Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Con mero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad